México, vámonos a Oregon, donde una adolescente arriesgó su propia vida para salvar a un bebé cuyos padres y tíos acababan de ser electrocutados y fallecieron. Mahaya Washington dicen que vio un flash a las afueras de su casa. Al salir, vio una SUV roja, un tendido eléctrico en el suelo y una pareja que había estado poniendo a su bebé en el vehículo y fallecieron. Autoridades indican que tanto el padre como la madre que estaba embarazada con seis meses y su tío se resbalaron y tocaron el cable del tendido eléctrico vivo. Washington, a pesar de presenciar a las tres personas fallecidas, llegó para salvar al bebé. Aquí les va algunos consejos si es que usted se encuentra donde cae un tendido eléctrico, especialmente sobre su automóvil, mientras usted está dentro. Las autoridades recomiendan permanecer dentro del vehículo, no asustarse, mantener el vehículo encendido si es que así está y llamar de inmediato al 911 para que lleguen a su rescate. ¡Gracias!